Que ya vuelva nunca más a poder lograr eso Y aunque recuerde tus besos, ya yo tengo el valor Tanto tiempo quemando, me la piel y los huesos Manipulando con sexo, diablo sin corazón Que ya vuelva nunca más a poder lograr eso Y aunque recuerde tus besos, ya yo tengo el valor Tanto tiempo quemando, me la piel y los huesos Manipulando con sexo, diablo sin corazón No voy a caer en la tentación Esto es algo que sabemos solo vos y yo Y aunque al desvestirme piense en ti amor No vas a lograr que me enreden, no Porque esta vez lo que prometí es real No volver a involucrarme nunca, nunca más Chico ya no te confundas, dejaste heridas profundas Hey, en que yo pensaba Cuando te buscaba Desesperada Hey, me quedé sin nada Verte contento Y así me vas Que ya vuelva nunca más a poder lograr eso Y aunque recuerde tus besos, ya yo tengo el valor Tanto tiempo quemando, me la piel y los huesos Manipulando con sexo, diablo sin corazón Tome tiro, mira más tu Instagram Ya se acerca enero y te vuelvo a pensar Chico ya no te confundas Y aunque cada día solo piense en vos Siempre me pondré primero Y a partir de hoy Voy a borrarme tus sombras Que ya vuelva nunca más a poder lograr eso Y aunque recuerde tus besos, ya yo tengo el valor Tanto tiempo quemando, me la piel y los huesos Manipulando con sexo, diablo sin corazón Que ya vuelva nunca más a poder lograr eso Y aunque recuerde tus besos, ya yo tengo el valor Tanto tiempo quemando, me la piel y los huesos Manipulando con sexo, diablo sin corazón Te hago mayor Tanto tiempo quemando, me la piel y los huesos Tanto tiempo quemando, me la piel y los dietro